Vamos al sillón, muchachos. Vámonos al sillón Halloween de Enamorándonos el día de hoy. ¿Te cargó la bruja o te chupó la bruja? Porque este cargó el payaso, pero aquí va a haber bruja. Entonces, a ver, Maluma, para que entiendan muy bien la mecánica en casa. Hoy, a quien se le reviente el globo en este sillón de Halloween... Se lo chupó la bruja, muchachos. Así es. Se va directito, sin votaciones. Se va sin votaciones. El día de hoy se pueden ir dos. Bueno, se van a ir dos, más bien dicho. Así es. Así que, ¿están preparados? Ni modo. Así que, muy concentrados, muchachos. Arrancamos contigo. Fiesta de origen celta, a la que también se le llama Noche de Brujas. Halloween. Claro. Muy bien. En la película, tipo de juguete que es Annabelle. Muñeca. Muy bien. Las calaveras que se usan para adornar las ofrendas del Día de Muertos pueden ser de chocolate, amaranto o dulce, azúcar. Dulce. Muy bien. Según la película, el aro es el número de días que le quedan de vida a una persona. Escucha bien. ¿Qué tal que te hubiera cambiado la pregunta? Color de las calabazas que se usan para adornar las casas en Halloween. Naranja. Muy bien. En español, la película It... ¡Ay! ¡No! Ay, yes. Llegando, llegando y mira lo que pasó en este Halloween. ¡Jésica! Pues así fue, señores, este sillón, este sillón, el día de hoy, te chupó la bruja, mi querida Jess. Así es como te despide este sillón Halloween. ¡Te chupó la bruja, Jessica! ¡Ni modo! ¡Amorosos! Despidan a su compañera, muchachos, y todavía nos falta uno más, así que no canten victoria, ¿ok? Y a lo mejor, a lo mejor, y hasta dos más, muchachos, así que... No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!